¿Nunca te pones a pensar acerca de esas cosas que son mundialmente famosas? Esas cosas que la mayoría de la gente del planeta puede identificar, reconocerlas. A mí me pasa mayormente con la comida, la comida rápida, que es la mejor comida del mundo para mí, o por lo menos mi favorita. Así que dije, ¿qué pasa si investigo un poco sobre el origen del pancho, o del hot dog en realidad? Hice un resumen más o menos con lo que encontré en internet, por supuesto, y les cuento lo que para mí es lo más importante sobre la historia del hot dog. La llamada cocina estadounidense, como por ejemplo la argentina, es una cocina que prácticamente se basa en lo que las inmensas cantidades de inmigrantes de distintos países fueron trayendo a medida que se iban instalando en estas nuevas tierras. Por ejemplo, la receta de la pizza que llegó en mano de los inmigrantes italianos a Estados Unidos fue sufriendo modificaciones a medida que se la empezó a comercializar en distintas ciudades como New York, Connecticut, Detroit, etc. Exactamente lo mismo que pasó en Buenos Aires con la pizza, digamos. Originalmente los chabones trajeron una receta y después se va a ir viendo alterada en base a que a la gente quizás no le gusta tanto un ingrediente que traía y le gusta más otro, o hay escasez de algún ingrediente, o hay abundancia, o es muy caro, lo que sea. Entonces todo eso va a afectar el resultado del plato. En Estados Unidos esto además de haber sucedido con la pizza y con la hamburguesa, que en algún momento hablaremos, también sucedió con el pancho, pero incluso antes. Todos sabemos ya que el origen de las salchichas o embutidos es del año del pedo. Cuando la carne no se podía refrigerar y la única manera que tenían los tipos de conservarla era si la molían, la mezclaban con especias y la metían adentro de una tripa o intestino de algún animal. Eso lo ahumaban o lo secaban y podía durar meses. Pero cuando los alemanes empezaron a llegar a Estados Unidos obviamente se trajeron la receta de sus salchichas o Frankfurters o Wienerwurst. Esta parte de la historia es medio quilombo, o por lo menos a mí se me hizo medio barro por los nombres. Se prestan a confusión los nombres que le ponían a las salchichas con las ciudades de origen, digamos. Ahora lo voy a intentar explicar lo mejor que pueda. Para resumirte un poco, los dos tipos de salchicha más conocidos son la salchicha de Viena o Wienerwurst en alemán y la Frankfurter. Las dos son básicamente lo mismo. Hasta que me di cuenta de esto tuve que leer un montón de cosas. La diferencia principal es que la Frankfurter tiene solo carne de cerdo y la de Viena mezcla cerdo con vaca. Esto se presta a confusión ya que en la ciudad de Viena, Austria, no es común llamar la salchicha de Viena. En cambio le dicen Frankfurter. Pero en Frankfurt sí le dicen salchicha de Viena. Pero a la puta madre, pónganse de acuerdo. En fin, hago esta aclaración solo porque me llevó un montón de tiempo entenderlo a mí. Entonces, cuando los inmigrantes de estos países cayeron a Estados Unidos a mediados del siglo XIX, en las ferias que se armaban donde las distintas colectividades ofrecían sus comidas autóctonas, los alemanes pelaron la salchicha y la gente se volvió loca. En Estados Unidos, con el tiempo y la ayuda de cierta maquinaria, se dieron cuenta que podían picar o procesar la carne a tal punto que quedaba como una pasta. Esto permitía producirlos a más grande escala y además permitía comerlos y digerirlos más rápido. Todo bien, pero hasta el momento estamos hablando solo de salchicha. Digamos, todavía no apareció en juego el pan. ¿A quién se le ocurrió meter la salchicha dentro de un pan? Bueno, otra vez la polémica. Esto no está muy claro para la historia, pero hay varias versiones. Voy a contar un par. Una es de un tipo llamado French Wangers en 1880. El tipo vendía salchichas en las calles de St. Louis, Missouri. Para que la gente pudiera comerlas y no cagarse quemando, les proveía unos guantes, que en teoría deberían devolvérselos al terminar la salchicha, pero bueno, la mayoría no se los devolvía. Entonces a la esposa se le ocurrió preparar panes para meter la salchicha dentro y que la gente pueda comer sin quemarse las manos y ellos dejar de gastar guita en guantes. Hay otra versión muy parecida a esta, pero con otro tipo y en la ciudad de Chicago. Y hay otra versión, que esta es mi preferida, que data del año 1901, en el estadio de béisbol de los Giants de New York. Hacía mucho frío y los heladitos que vendían habitualmente no se estaban vendiendo un carajo, así que al dueño se le ocurrió mandar a comprar un montón de salchichas a un lugar que había cerca y un montón de panes. El nombre del pan era Viena Roll, como pan de Viena. Puso las salchichas adentro y las empezó a vender así. Como estas historias hay algunas más, pero no importa quién fue el primero. No importa si los datos eran o no suficientes como para determinar fehacientemente quién fue el inventor del pancho, lo que importa para mí es que todos estos chabones fueron unos genios. En base a la necesidad crearon un monstruo que actualmente es un ícono de la comida rápida. Le gusta a prácticamente todo el mundo, o por lo menos casi todo el mundo lo comió alguna vez en su vida, y todos los países tienen su versión. Otra pregunta, ¿de dónde salió el término hot dog? En un principio les empezaron a decir Red Hots, que es como los vendedores enfatizaban el hecho de que se vendían calientes. ¡Get your Red Hots! Y también estaban los que lo llamaban Dash Coon Dogs, porque se parecían a un perro salchicha. La cuestión es que dicen que hubo un ilustrador que al hacer un letrero para un vendedor de panchos, juntó ambos términos y formó uno nuevo. Hot Dogs. Y bueno, así es como más o menos se originó, se gestó este fenómeno mundial, el hot dog, el pancho para nosotros. Así que bueno, después de tanto hablar de panchos, voy a ir a la cocina, me voy a hacer dos panchos, voy a almorzar porque son las 4 de la tarde y estoy hablando boludeces hace dos horas, me muero de hambre. No esperen ver ningún tipo de información o tip que les cambie la vida, porque no es la idea, por lo menos en este capítulo. Bueno, vamos a hacer panchos. Primero voy a hacer el típico pancho argentino, con aderezos y papitas. Para eso voy a usar estas salchichas. Son salchichas de super pancho, no entran. Estas son las marcas Unión Ganadera. Puedes usar cualquier en realidad, la onda es que no sean muy berretas, demasiado berretas. Pati Viena, si no Swift, si no Gran Jair y Bienicio, son todos más o menos lo mismo. Y para el otro pancho voy a hacer una con una salchicha que venden en la carnicería. Las pedís sueltas. Son más gruesitas, tienen piel. Una piel más fuerte, es un sabor más intenso. Me encantan. Estas salchichas son buenísimas. Esta la voy a hacer a la plancha. Y lo más importante del pancho, el pan, en este caso es el pan de pancho de Lancien. La misma marca que les muestro de hamburguesas, hacen unos panes de pancho que te cae de ojete. Pruébenlos. Los panes, obviamente, como no los vas a tostar con manteca como si fuese un pan de hamburguesa, mi recomendación es que los calientes al vapor. Yo tengo acá, por ejemplo, esto, que no sé ni para qué es. Los pones así arriba, que les vaya pegando el vapor. Tené cuidado de no los dejes mucho tiempo porque se hacen porongas. Hay mucha polémica de dónde, de qué lado cortar el pan. Y lo vas a cortar del lado que te convenga, digamos. Fijate si es más alto que ancho. En este caso, el pan es más ancho que alto. Así que me conviene cortarlo así. Como se corta siempre el pan, de pancho. También va a depender de si le querés poner cosas o qué sé yo. La salchicha esa, si la corto así, no va a entrar. A la sartén le pongo un poquito de aceite. Está a fuego bajo. Voy a poner así para que aproveche el fuego, si no me va a quedar una parte medio fría. Mira, esto lo va girando de a poquito más o menos, que se haga de todos los lados. No lo pongo fuerte el fuego porque se parte toda la salchicha. Es probable que igual se parta un poco, pero si lo pones muy fuerte es demasiado. Y tampoco voy a hablar de la típica, de los condimentos del agua, porque quiero dedicarle un capítulo entero. O por lo menos quiero yo darme el tiempo a mí mismo para probar un montón de cosas y decir, bueno, te recomiendo esto. Si no, mandarle cualquier cosa, digamos, una hoja de laurel, pimentón, cualquier banana. Todavía no encontré algo que yo diga, bueno, esto lo quiero recomendar. Tomá, boludo, tomá. El típico pancho argentino, con papas, súper pancho argentino en realidad. Me gusta con papas, me gusta sin papas. Depende del pancho. Si yo conozco el lugar, ya sé seguramente si me gusta sin papas o con papas o como lo prefiero. Y las papas sobre todo sirven para un pancho choto, te lo levantan. En este caso, no es un pancho choto, pero lo quería mostrar así porque es como lo típico, una de las cosas que lo distingue como pancho argentino. Las papas son las papas pie y yo las rompí todas, las metí en una bolsa y las rompí todas porque me gusta que queden así, chiquititas. No sé si se nota chiquititas, no, no, los palos para afuera. No se ve, pero el pancho tiene mayonesa y salsa golf, que para mí es la combinación de pancho argento. Pasa eso, ¿no? Por culpa de este pan, que es un hijo de remín puta. ¿Querés un panchito? Este video va a ser comer panchos a muchos y quiero que me lo hagan saber. Si te vas a comer un pancho por este video, arrobame en Instagram, así lo comparto. Y vamos con esta bestia. Para mí este es el típico pancho de Nueva York porque es el que yo me pido cuando voy allá. Y es el que me hizo que me guste la mostaza y el ketchup en el pancho. Cosa que jamás hubiese comido acá. Y además es como el imaginario de pancho, ¿viste? En el dibujito siempre tiene así, mostaza y ketchup. Y cuando fui allá quise comerlo así porque veía que la gente lo comía así y no se usaba la mayonesa, que es lo que yo le hubiese puesto. Y descubrí esta mostaza con este tipo de salchicha con piel y me encantó. Me rompió la cabeza. No es sabor, ¿eh? En este caso estoy usando la mostaza de Heinz, que es buenísima. Mostaza tipo amarilla. La otra que va es la harina de Hellman's Nueva, no sé si la venden al público. La de Yellow, está muy buena. Si no, la French's, que es mi favorita. Bueno, el sabor es perfectamente emulado al pancho que se come allá. Nathan's, que lo hacen así a la plancha. El típico pancho de Nueva York tiene chucrut, en realidad. Yo lo probé, no me gusta, ni en pedo me voy a ponerse el chucrut para que no me guste. Pero para que sepan, es muy común eso, sauerkraut le dicen. O unas cebollas salteaditas y cosas así. También está el chili dog. Pero bueno, les quería decir que si les gusta este tipo de videos de panchos, hay mucha data de pancho y hay otras recetas que yo tengo ganas de hacer, que nunca las hice, pero con la excusa del video me puedo llegar a poner a investigar si les interesa y hacerlo y mostrárselos a ustedes panchos de distintas regiones, sea de Estados Unidos o de otros países. Me encantaría hacerlo, probarlo y mostrárselo a ustedes la experiencia de probarlo. Así que bueno, se abrió una puerta nueva, espero que les haya gustado. Sobre todo a quienes tanto han disfrutado de pancherías de culto, el documental que hice de panchos. Voy a terminar de pulir estos panchos hermosos que me acabo de hacer. Le voy a dar a Daf uno, después seguramente le hago una salchicha. No se pongan tristes. Nos vemos la próxima. Denle me gusta como siempre, suscríbanse, compártanlo y coman panchos también. Nos vemos.